Hola a todos, sean bienvenidos a Sosteniblemente al Aire, un podcast del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible SECODES. Mi nombre es Camila Carrillo, profesional de comunicaciones de la organización y tendré el placer de compartir con ustedes cada 15 días experiencias y acciones empresariales que demuestran cómo la sostenibilidad es estratégica para todos los negocios. En SECODES creemos firmemente que el conocimiento es la base también de la transformación, así que lo invitamos a que conozca más a fondo cómo las empresas trabajan por el desarrollo sostenible y asimismo inspirarlo para seguir haciendo parte del cambio. Es hora de actuar, es hora de un cambio de mentalidad. Acompáñenos a seguir transformando empresas para mejorar vidas. Bienvenidos. Hoy, en nuestro primer capítulo de este espacio, hablaremos sobre los informes de sostenibilidad, una herramienta de medición de gestión a nivel interno y externo que tienen las empresas y que permite hacer un seguimiento de los objetivos ambientales, sociales y económicos, y además permite divulgar su gestión. Según la encuesta de KPMG, en 2020 sobre reportes de sostenibilidad, el 80% de las empresas a nivel mundial reportan hoy en sostenibilidad y además el GRI, el Global Reporting Initiative, sigue siendo el estándar dominante para estos reportes. Por eso, hoy quisimos hablar con Paula Cuellar. Yo soy Paula Cuellar, directora de sostenibilidad de Corona Industrial. Bienvenida Paula y gracias por acompañarnos en este espacio. Les cuento que nuestro asociado Corona fue ganador del premio Reconocimiento Empresas Sostenibles SECODES, en la categoría Operar con el más alto nivel de transparencia, mediante la divulgación de información material de sostenibilidad, en línea con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima, TCFD, y alinear la gestión de riesgos empresariales con los riesgos ambientales, sociales y relacionados con la gobernanza. Corona realiza anualmente su informe de sostenibilidad, bajo los estándares más altos de transparencia y calidad, enfocado siempre en la triple cuenta de resultados y cómo aportan en términos económicos, sociales y ambientales. Queremos escuchar desde la experiencia de Corona cómo es la elaboración de este informe, recordando además que muy pronto saldrá el informe de la gestión 2021. En la elaboración del informe hacemos no solo un tema de análisis de nuestros grupos de interés y asuntos materiales, sino que nuestro informe también está auditado por un tercero, lo que nos garantiza que la información que entregamos es totalmente fidedica. Paula, y sin duda alguna, tanto el año 2020 como el año pasado fue una época difícil, marcada para todos por la pandemia. Diferentes sectores además fueron afectados y por tanto tuvieron que enfrentar diferentes retos. Queremos que nos cuente cómo fue hacer un informe en medio de esta crisis sanitaria. Para la elaboración del informe del 2020, dado que un año tan complicado por los temas de pandemia, le apostamos a trabajar en todas las iniciativas que hicimos de pandemia, tanto con nuestros colaboradores para mantener como con terceros para ayudarlos en las épocas en que vos los cierres, y tuvimos pues varios avances con los distintos grupos de interés que te puedo ampliar más adelante. Pero sé que no solo enfrentaron retos por esta coyuntura, también año tras año asumen diferentes retos para la elaboración de este reporte. Comparta por favor con nosotros y con todos los que nos escuchan en este podcast, cuáles son esos retos que se pueden enfrentar como empresa a la hora de elaborar un informe. Corona, pues dado el tamaño que tiene, es una empresa pues muy grande, entonces uno de los retos es la homogenización de indicadores y la verificación de que estén bien. El segundo reto es cómo hacer para que el informe no sea tan largo, sino que efectivamente logremos capturar a las audiencias con el contenido que le interesa a cada una, pero de una manera donde la gente nos lea. Y el tercer reto es la difusión, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que todo el mundo logre entender lo que hace Corona y el aporte que genera tanto en términos sociales como ambientales. Bueno, y dejando un poco al lado el tema de la elaboración del informe, quiero que nos cuente y nos brinde un resumen a grandes rasgos de los logros claves de Corona Industrial en torno a la sostenibilidad. Tengo conocimiento que hay un tema de aportes importantes de Corona en el 2020, junto con sus empresas Zodimac y Banco y Tiendas Falavela. Cuéntenos por favor más de esto. Bueno, Corona en el 2020 hizo un aporte con sus empresas Zodimac y Banco Falavela y Tiendas Falavela, donde se nos donaron más de mil millones de pesos para fortalecer la capacidad hospitalaria de Bogotá. Desde Corona también donamos 100 millones a la Universidad de Antioquia para ampliar la capacidad para hacer pruebas de COVID-19 y entregamos 5.800 bonos de mercado a nuestros influenciadores en los épocas en que fueron los cierres principalmente. Y desde el tema, digamos, ambiental destacamos todo lo que es el esfuerzo que se hace en economía circular, donde más del 81% del agua se recircula y se aprovechan más de 85 mil toneladas de productos no cerámicos y subproductos cerámicos para producir nuevos productos en las plantas. Y finalmente, pues en el tema financiero, cerramos con más de 17 mil empleados directos y las ventas pues crecieron a pesar del año tan complejo, 3% frente al año anterior. Esos son los principales logros. Y así como se lograron grandes cosas en el año 2020, ¿cuáles son esos retos para los años que vienen y para este 2021 qué pasó? Mira, permanentemente hacemos esfuerzo en mejorar pues todos los temas que hacemos sociales, tratamos de entender y de escuchar lo que las comunidades de influencia quieren y necesitan y los distintos grupos de interés. Tenemos un reto principalmente en el trabajo que hacemos con proveedores porque cada vez necesitamos que más proveedores comprendan los temas de sostenibilidad y pues se ingresen en sus empresas en la misma línea. Y dada la gran cantidad de proveedores que tenemos, eso siempre es un reto. Y en los temas ambientales, permanentemente se sigue trabajando en los temas de economía circular. Y de cambio climático, haciendo siempre un esfuerzo por cada vez pues reducir más nuestro consumo de agua y de energía y así pues tener un impacto positivo sobre el planeta. Para ir cerrando este podcast, Paula, quiero que nos hable de un tema que estoy segura es de gran importancia para diferentes empresas que nos estén escuchando. Muchas de ellas ya tendrán su informe de sostenibilidad, lo harán con cierta periodicidad y además en los próximos meses estarán sacando sus informes de gestión del año 2021. ¿Cómo comunicarlo? ¿Cómo hacer que llegue a diferentes audiencias? ¿Cómo, por ejemplo, organizaciones como SECODES ayudan a sus empresas asociadas a ese acompañamiento y divulgación? Mira, en los últimos años hemos hecho videos donde se resumen los principales logros de la gestión de sostenibilidad. Esos videos los publicamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de LinkedIn y tratamos también de que las personas más aliadas con las que trabajamos, por ejemplo, los ECODES, por ejemplo, varias entidades con las que trabajamos, los ponen en sus páginas y nos ayudan con la difusión. Y también tratamos de hacer charlas con diferentes públicos, últimamente mucho con universidades, por ejemplo, donde les exponemos el informe y tratamos cada vez más de usar herramientas estilo videos, gráficas, que sean fáciles de consumir para el público. Este espacio tiene el fin de aportar conocimiento y asimismo inspirar a que otros actores, otras empresas comiencen o continúen en la implementación y uso de estas herramientas. Desde su experiencia, ¿cuál es ese mensaje para las personas que nos están escuchando? Lo que siempre les decimos a las empresas, por ejemplo, en el trabajo que hacemos con proveedores para que hagan sus informes, es que el proceso pareciera difícil al principio, pero en la medida en que lo vas conociendo, vas entendiendo el valor que genera, vas viendo y te vas volviendo experto, vas viendo todas las oportunidades que tiene tener el informe. Entonces, mi mensaje siempre es de ánimo y de que esta es una oportunidad de hacer y de comunicar los temas de una manera distinta y que cada año va a volverse más fácil hasta que ya esté interiorizado en la empresa y logren entender los procesos que hacen y entender el valor que les genera. Paula, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Este podcast es producido por el área de comunicaciones de Secodes. Gracias a todos los que nos escuchan y no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba secodes, en Instagram como arroba secodesrayalpiso y en LinkedIn Facebook y YouTube como Secodes Desarrollo Sostenible. Nos escuchamos en un próximo capítulo.